Hola amigos, estoy en Victoria, podéis preguntar por qué. La culpa lo tiene una condromalacia rotuliana, lo cual quiere decir que me he quedado sin cartílago en una rodilla. ¿Por qué? Por hacer 30 años de deporte, bastante intensamente, corriendo, haciendo carreras de montaña, subiendo, escalando, y llega un momento en que ya no podía andar. He ido a los médicos y me han dicho de todo, desde que deje de subir escaleras o me muevo lo menos posible, hasta que me ponga una rodilla de titanio. Como podéis comprender, ninguna de estas soluciones vale para mi vida que llevo. Así que me he venido a ver a Miquel Sánchez, que es el médico que entre otros ha puesto a punto a Rafa Nadal y a Jesús Navas, para que intente hacer algo por mi rodilla. Vamos a ver si es posible. Es una artrosis en el compartimento de tu rodilla. Si comparas el compartimento externo, este es el cóndino, esta es la tibia, este es el menisco externo, aquí tienes una falta del menisco interno. ¿Por qué me lo quitaron? Porque te lo quitaron. Al quitar el menisco se produce una sobrecarga del compartimento interno, y entonces si comparas, la capa de cartílago aquí ha desaparecido. ¿Y por qué está más blanca? ¿En qué? Porque esto es líquido que ocupa el espacio donde debería estar el cartílago. Todo esto es de rama articular, todo esto blanco es líquido. Al estar tumbado, los huesos se separan un poquito y se ve el líquido que hay entre los huesos. Ah, ya entiendas. Aquí, que hay cartílago en cada hueso, no hay una entrada de líquido. Y entonces, tú ahora me inyectas el... Ahora con el plasma pretendemos cambiar el ambiente biológico de la rodilla, sustituir este líquido, este derrame sinovial, que no es de buena calidad, por un líquido sinovial de mejor calidad, porque el cartílago es un tejido que no recibe sangre, se nutre del líquido sinovial. Entonces tiene muy poquita capacidad de regeneración. Cuando tú gastas con la falta meniscal y la actividad física, no lo puedes reponer. Ahora lo que pretendemos es frenar ese avance, porque él es muy joven y esto necesitaría una prótesis de rodilla, frenar ese avance y si podemos invertir un poquito. En esta, a ver, todos los huesos están forrados por la capa de cartílago, esa termilla blanca, y los meniscos son una especie de amortiguadores, son estas medias lunas, son una especie de amortiguadores. Cuando se hace una medisectomía, se estirpa el menisco, hay más carga directa de la enfémura y la tibia, y ese sobreestrés al que se somete el cartílago es el responsable de que vaya perdiendo la altura. Claro. Correcto. Qué desastre. Entonces, nada, no, desastre, no hay que vivir con eso bien. Esperemos. Me trae una extracción de sangre, ¿vale? Este comento, mira, yo te hago la extracción de sangre, te voy a sacar cuatro tubos de sangre. Cada tubo tiene 8 o 9 centímetros cúbicos, pero luego de esta sangre nos quedamos con un volumen muy pequeñito, que es lo que es los factores de crecimiento. Entonces, esta sangre se centrifuga a muchas revoluciones por minuto y se separa lo que es el plasma del resto de la sangre. Y luego de ese plasma nos vamos a quedar con la fracción más rica en factores de crecimiento, en proteínas, que es lo que luego te va a infiltrar el doctor Sánchez en la articulación. Claro. Ya ves que yo te saco cuatro tubos, pero luego de eso nos quedamos con un volumen de 8 centímetros cúbicos, que eso claramente nos interesa. Una minucia. Yo supongo que te habrá comentado que es un proceso en el que te vamos a hacer tres infiltraciones. Tres, tres. Tres cintas, tres semanas consecutivas. Para el pasaje, ya que le hemos extraído, la introducimos en la cierta jugadora, de tal forma que dejamos los tubos de forma equilibrada. Cerramos la tapa. Los parámetros que nos trae son los parámetros que ya están preestablecidos. Le daríamos a la marcha y son ocho minutos el tiempo de centrifugado. Y luego ya sacaríamos la sangre y veríamos lo que es, pues como en esta otra sangre que tenemos aquí, que una vez centrifugada se nos queda lo que es la silla roja debajo y lo que es la columna de plasma en la parte de arriba. Y luego de esa columna de plasma, lo que haríamos es separar las diferentes fracciones de plasma, quedándonos con la más rica en factores de crecimiento, que es la que luego vamos a infiltrar en la articulación. Eso es lo que queda en mi sangre. Eso es lo que queda en tu sangre. Es el plasma que hemos comentado aquí. Yo pensé que iba a ser azul al final. No te va a doler nada, de verdad. Qué cara de mierda. Vamos allá. Sí, sube, Miquel. ¿Así? Hinchacito. Me ha parecido ahora. Ya está. Ya he traído las lágrimas. Es bueno. Ahí me ha dolido un poco. Vale. Intenta apoyar la... Es fácil decirlo, ¿eh? La entrada líquida no te duele. No, me ha dolido cuando no sé qué... Que nos hemos movido. Pero ahora mismo no, ¿no? No, no, no. Nada, se aguanta, ¿eh? Bueno, ¿y ahora? ¿Ya puedo correr o qué? No, ahora esto lo destruyes. Sí, sí. Y agua venida. Es tu plasma, nada más. Ahora esto se colgura dentro de tu rodilla. Entonces, deja el día de hoy para que funcione dentro. Y mañana ya empiezas con la bici y empiezas a ir a la normal. Pero venga, nada, así estoy mejor. Sí que se me vea. Sí, es que me lo... Se ve todavía del otro día, la primera. Ya está, todo el daño hecho. Aquí estamos en la cabaña del Staules. Hemos hecho un alto en el camino y la rodilla me ha resistido bastante mejor que lo que creía. He bajado incluso alguna pista negra y espero, días que me faltan, recuperarme del todo. Estamos otra vez en Victoria, tercer y último pinchazo. A ver si terminamos y empiezas a ir a ser efectivo. Lo que ocurre es que hoy estoy bastante preocupado porque esquiando en Suiza, en Gran Montana, me hice daño en una rodilla y se me hecha un poco. No sé si me va a regañar. Tengo un poco hinchada, ¿verdad? Todo esto es propio de aquí. A ver qué me dice el Inker. Bueno, esperemos la última. Bueno, ¿has visto que se me hecha? La última de esta tanda. Se me hecha un poco. ¿Y por qué se te he hinchado? Pues mira, ya sabes que fui a esquiar y no he sido esquiando, sino el último día para celebrar que había sobrevivido la dura prueba. Nos fuimos a una discoteca y entré con tanta emoción que pelé un traspiés y me caí adentro de la discoteca. Pero no te va a doler absolutamente nada. Es que esto me queda pinche. Pero estás ahora más nervioso. Sí. Vale. No ha sido sangre. ¿Qué ha sido? Es líquido. Líquido sin audio. ¿Todo eso lo has sacado? Sí, por ahora. Por ahora. Pues aquí hay 11 y 8 y 19. ¿Qué? Pues no tenías nada la última vez. Fíjate. Pues en la caída hemos... No pasa nada. No pasa nada. ¿Y ahora qué hacemos, Miquel? Ahora tú tienes que cuidar un poco. Ahora cambia el plan con este derrame. Entonces hágastate dos o tres días quieto. Dos o tres días quieto. Haciendo de hielo a ratitos y luego empiezas con la bici extra. Bici extra, vale. Y en un par de meses... Vengo a su bebé. ...hace el contacto. ¿Y habrá ya o algo? Y ahí tienes que contar ya o en las domicilias. Que empiezas a notar que estás mejor. Vale. Bueno. Oye, gracias. Hola, amigos. Han pasado dos meses desde la última sesión de tratamiento de células madres. Dos meses de intenso entrenamiento en gimnasio. Dos meses de duras y dolorosas sesiones de fisioterapia. Pero me encuentro bastante bien. Para comprobarlo, me he venido a Guadarrama y estoy haciendo el Camino de Santiago. Hasta aquí he subido bastante bien. Quiero bajar hasta Segovia. Así que... Ha sido fácil. Nos vemos. Nos vemos.